¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, restamos en el mercado de traspasos Que vamos a terminar hoy Si, ya por fin, ya es hora Ya es hora de acabar este mercado Madre mía, de verdad, lo que duran los mercados en el PES Es una locura En fin, tenemos aquí cuatro jugadores para fichar Vamos a fichar hoy a uno O a dos O si, elegir entre Donnarumma y Asenho Y por elección vuestra Pues ha ganado Donnarumma, ¿vale? Ha sido un 3-2, ¿vale? Ha sido un resultado ajustado Ha habido muchas dudas, ¿no? Algunos queríais a Asenho, otros a Donnarumma Al final parece que va a ser Donnarumma El jugador al que fiche Donnarumma tiene a favor que es joven Bastante más joven que Asenho 10 años, que no es poco Y tiene a favor que va a subir mucho El problema es que igual no tiene la continuidad Necesaria para subir Eso que debería, ¿no? Y en cambio Asenho, pues es un jugador Para tenerlo aquí una, dos temporadas Y... Después fichar a un portero más joven, ¿no? Para que sea suplente del equipo Habéis optado por Donnarumma Y es el jugador al que vamos a fichar Ahí está, ya Luigi Donnarumma Que va a ser nuestro portero suplente Y Asenho, pues, vamos a romper las negociaciones Porque no vamos a fichar a tres porteros O sí No, realmente no Realmente no, pero bueno Tampoco voy a romperlas Tampoco molesta, no es algo que moleste ahí Yo no voy a empezar ahora a negociar con jugadores Puedo tenerlo ahí... Esperando, ¿no? Meret Meret es el otro que... Ante la llegada Donnarumma, mejor dicho Eh... Va a salir Así que nada Meret sale cedido al Chivo Verona Y allí, pues, tendrá sus minutos Mejorará Y... Cuando yo creo oportuno Lo venderé Porque Meret... No ha cumplido las expectativas, ¿no? En fin Eh... Meret va a salir Y... Ya está, en principio no queda nada más por hacer Eh... ¿Quedan jugadores por salir? Sí, queda por salir yo cancelo O Cluster Man, uno de los dos tiene que salir No... No sé todavía quién va a salir, la verdad Pfff... Eh... Está ahí ahí la cosa Eh... Si sale Cluster Man bien Si sale yo cancelo... Pues bien también Uno de los dos tiene que salir Eso sí que está claro Eh... Y poco más Yo creo que no tiene que salir nadie más así del equipo Si sale Lucas Vázquez Tenemos ahí la opción de... De fichar Bueno, ahora mismo no tenemos aquí la opción de fichar a nadie, pero... Bueno, sí, Ángel Correa Realmente Ángel Correa es la opción si sale Lucas Vázquez Ese que Correa aparece ahí como delantero centro Pero puede jugar perfectamente Como extremo, derecho, como segundo punta o como lo que sea, ¿no? Así que nada, vamos a esperar Si sale Lucas Vázquez, fichamos a Correa Y... Si sale Nacho Pues fichamos a Kristiansen Que es el otro que tenemos ahí preparado Vale, el PS... Ya está No... No hay más que ver Vamos a avanzar Vamos a ir viendo si llegan... Si llegan ofertas Si... No... Ya veremos Partido contra Villarreal Equipo muy duro el Villarreal Equipo muy top El Villarreal Y equipo... Bueno, pues es que vamos a ir con este once, ¿no? Con este once de noventa y ocho de espíritu del equipo, eh Que no es poco Bueno, vamos a poner a Varane Vamos a poner a Varane Vamos a poner a Varane Y como estáis viendo, noventa y ocho de espíritu del equipo Lo tenemos aquí en el Madrid Casi al máximo, tío Es... Es increíble Me encanta que tengamos un espíritu del equipo tan alto Y... Ya está, poco más Vamos con este once Y vamos a por el Villarreal Saltamos partido Segunda jornada de liga Encontra un rival duro como es el Villarreal Al que ganamos uno tres Ahí está, perfecto Incluso con Asenjo Os habéis creado con Asenjo Pero aún así habéis perdido Bien, gana el Barça Gana el Atlético Eso me molesta un poco más Y... Bueno, pues estamos... Terceros Terceros empatados con el Barcelona Ocho goles lleva el Atlético en dos partidos Me está fascinando, tío De verdad, tío De verdad, tío Pero yo no sé la chetada que le ha metido el PES al Atlético, tío Yo no la entiendo, eh En serio Yo no la entiendo, tío Lleva una chetada al Atlético en el PES Impresionante Ya la pasada temporada nos jodeó En esta, de momento, salimos ganando nosotros Con esa victoria en la Supercopa Pero, tío, sigue molestando el Liga Lo habéis visto Que lleva ocho goles en dos partidos Increíble En fin Oferta por Kovacic del Atlético No, no lo veo Encadenar una rocha de cinco victorias en Liga Es fruto de tu buen trabajo Espero que continúe esta dinámica positiva del equipo Pues sí Hemos ganado cinco partidos seguidos en Liga Que son los dos primeros de esta temporada Y los tres últimos De la anterior Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que quieren de Kovacic Quieren molestar, simplemente Porque ya Kovacic no lo voy a vender Además me mandan una oferta de mierda, tío Adiós En serio, tío Adiós ¿Qué vendrá el elogedor? Bellerín, Marquinhos, Ricardo Pereira, Untiti Son jugadores, yo creo, demasiado buenos para ser suplentes No voy a... Están ahí A ver, no están mal pero No tengo interés en fichar a ninguno Y aquí en mi equipo Vale, tenemos nuevo a Donnarumma Que está ya aquí Y Meret está cedido Tenemos dos huecos aún en la plantilla, ¿vale? Dos huecos que de momento pues se van a quedar ahí, ¿vale? No voy a tocar nada, ni voy a hacer nada Si cedemos a algún jugador del filial Que no sé si quedará alguno No, ya de más de 70 de media no queda ninguno Así que... Nada, del filial no vamos a subir a nadie más Realmente creo que no vamos a hacer ningún fichaje más Si acaso podríamos mirar jugadores libres O jugadores Me habéis dicho que busca los regens Podríamos buscar regens Podríamos buscar regens Podríamos buscar regens Alguno habrá Me imagino A ver, vamos a poner como 70 de media Joder ¿Tantos hay? 72 Vale, 10 10 jugadores, ¿eh? 10 jugadores regens ¿Qué son estos de aquí? Lobato, tío Lobato... Me suena que lo tuvimos el año pasado, tío Me suena muchísimo que a Lobato lo tuvimos el año pasado Vale, Lobato Que parece que es el único libre, ¿no? Porque tiene ahí 5... 5 puntos Vamos a intentar fichar a Lobato, tío Vamos a añadirlo primero a jugadores listados Y... Vamos a intentar fichar a Lobato Habéis visto que tenemos 2 huecos en plantilla Y Lobato es la hostia, tío 16 años... 77 de media, tío Es que es una brutalidad Es un jugador brutal Y después hay jugadores por aquí sueltos Está Wellington Está... Maggio Maggio que está en el Lápoles Bueno, no lo sé Y Fernando Navarro también Que ha... He reaparecido en el Deportivo Que es donde estaba, ¿no? Si no me equivoco Fernando Navarro estaba en el Deportivo, vaya Vamos a bajar un poco la media A ver si aparece algún Regen así más conocido Aunque si es conocido Debería tener buena media Veis que por aquí ya Willy Caballero Sergio Romero Peter Crouch Eh... Iraizov Vale, es que lo tenemos nosotros Y Punto Alonso, que ahora mismo no tengo ni idea de quién es En fin, hay jugadores ahí... Hay jugadores por ahí Y hay algunos libres Eh... Crouch está libre Peter Crouch Podríamos intentar fichar a Peter Crouch Podríamos intentar fichar a Peter Crouch ¿Por qué no? Eh... Por lo que estoy viendo, los jugadores salen en el equipo en el que estaban, ¿no? Bueno, Romero está en el Asuolo Su contrato acaba Últimos jugadores incorporados Igual es fichado, eh Igual es fichado Willy Caballero, veis que ha aparecido en el Chelsea Eh... Gómez este ha aparecido en el Watford Este jugaba aquí en el Watford también Fernando Navarro, como he dicho antes Ha aparecido en el Deportivo Eh... Peter Crouch, por ejemplo, ha aparecido libre No sé, parece que los jugadores salen en el equipo en el que estaban, eh Eh... Iraizov, por ejemplo, está en el Udinese Pero pone a últimos jugadores incorporados Es un jugador fichado Eh... Pelé, 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 no sé en qué equipo estaba, la verdad Pero parece que hay algunos jugadores que han salido en el equipo en el que estaban, eh Otros no, Valdés ha salido de mi cantera Dime tú, yo Valdés no lo tenía, ¿no? En fin, eh... Curioso, curioso eso Ya iremos viendo Vamos a avanzar, vamos a avanzar Que tenemos ahí el sorteo de la Champions Vamos a ver qué equipo nos toca Qué equipo no, qué equipos nos tocan Pero bueno, eh... Importante habrá uno Espero, ¿no? Del Balbo 3 y del 4 Espero que no nos toquen rivales muy fuertes Más vale que no, vamos a avanzar Vamos a llegar a ese sorteo de fase de grupos de la Champions Y vamos a ver qué rivales nos tocan Tottenham, Salke y Feyenoord Pues... vale Vale, sí, bueno, entonces déjame ser fuerte Lo que decía, ¿no? El Balbo 3 y del 4 hemos tenido suerte Y no nos ha tocado ninguno así muy gordo Eh... Los equipos españoles Pues veis al Atlético de Madrid Con el Chelsea, el Rasenbol Sport, el Leipzig Y el PSV El Barça que está con el Ajax, el Benfica, el Copenhague El Sevilla con el Arsenal, Inter y Basilea Después vemos por ahí el PSG Que está con el Dormo, el Zen y el Shakhtar Y el último grupo que es duro, eh... Juve, Manchester United de Oporto y Slavia de Praga Cuidado con ese grupo En fin, ya veremos qué ocurre en los Champions Pero tenemos un rival claro que es el Tottenham, ¿no? Mejor jugador de la UEFA en Europa, Dybala A mí me gustaría que alguien me explicase esto ¿Por qué es Dybala? ¿Por qué es Dybala? ¿Qué ha hecho la Juve para que sea Dybala el mejor jugador? En todo caso, que se lo den a algún jugador del Atlético de Madrid Que ha ganado la Champions En la Copa Ha hecho el doblete y nosotros hemos ganado la Liga Y hemos llegado a la final de la Champions, es que... No entiendo por qué es Dybala Vamos a ver quién es el segundo y tercero Pero vaya, me sorprende muchísimo que sea Dybala Perdón por el retraso, ¿vale? Perdón, perdón por el retraso Perdón por el retraso Perdón por el retraso Sigamos Tío, me estaba dando por hecho que Dybala estaba en la Juve, tío Dybala está en mi equipo, hostia Pero aun así, me sorprende que sea Dybala y no sea Cristiano, por ejemplo, ¿no? Que... Yo creo que ha hecho más méritos Pero tío, me ha sorprendido muchísimo que estuviese Dybala Claro, no me he acordado de que Dybala lo tenemos en el equipo, hostia Pero... También os digo, a ver... Dybala está en mi equipo, pero... Yo que sé... Creo que Cristiano ha sido más determinante, ¿no? Y no ver a Cristiano y ver a Dybala, pues me ha sorprendido Eh... Madre mía, cómo estamos, ¿no? Madre mía, qué ha hecho la Juve, decía Qué ha hecho la Juve A ver, es normal que esté Dybala Lo que me extraña también es que no haya ningún jugador del Atlético en el top 3 Sí que es verdad que el Atlético, pues no destacan demasiado las individualidades Pero... Joder, podría haber puesto alguno, ¿no? Al menos tercero Creo que sé Estaba oscila ahí Dime que chocarse en él En fin Hay novedades con Lovato y con Crouch Que puede que lleguen libres Eh... vale Me parece muy bien Bien, vamos a negociar con Lovato porque quiero una cláusula bajita, eh Lovato... Vale Quitarle la cláusula no va a funcionar Pero tenía un valor de 10 y pico Vamos a subirle la cláusula hasta aquí por lo menos Y bajarle el sueldo, pues si se lo podemos bajar un poco, 81% es un porcentaje alto Eh... vamos a dejarlo así Voy a añadir a los jugadores listados por si se rompe Y de nuevo Crouch pone una cláusula baja Vamos a intentar hacer lo mismo Acabado de hacer lo mismo con Crouch que con Lovato Bueno, pues puede que alguno de los dos llegue al equipo Eh... o incluso los dos Puede que lleguen al equipo Lovato evidentemente tiene muchísimo más potencial que Crouch, ¿no? Tiene 6 puntos más de media Pero bueno, Crouch es 71 de media, no está mal Sí que es verdad que igual no debería ficharlo Porque en el mercado de invierno ya sabéis que vuelven a... A llenar, por así decirlo, el filial de jugadores Así que no sé realmente qué hacer, no lo sé Partido contra el CN White Blue Es que ahora mismo... Déjame pensar, ¿qué equipo es el CN White Blue? El CN entiendo Cataluña Y White Blue, pues no sé si será el Lleida Blanco y azul No sé si será el Lleida, la verdad No tengo ni idea, tío Es que otro equipo catalán en segunda Ahora mismo no sabría deciros cuál Ahora mismo no sabría deciros cuál Vale, vamos a armar el equipo Para... El partido, bueno, vamos a... Primero... No, no vamos a armar el equipo para el partido aquí Lo vamos a hacer... Aquí dentro Porque vamos a ver este partido en modo entrenador Local, modo entrenador Estaba puesto predeterminado Ya sabéis, en los partidos que jugamos en pretemporada Y ahora volvemos al modo entrenador Volvemos a seguir subiendo potencial un poco de... Cuando digo potencial, quiero decir espíritu de equipo De los jugadores del equipo Eh... Vaya a jugar aquí en defensa Veis que cuando quita ramos Baja... Baja bastante, ¿no? Eso es algo que hay que intentar Ir solucionando poco a poco, ¿no? Espíritu baja a 90 con esto Eh... A un jugador así más que pueda entrar Que yo quiera ver jugar Pues... Ceballos, podría tener sus minutos Ceballos sí, sí Podría tener Ceballos sus minutos en el campo Me gustaría que los tuviese el Donnarumma Pero veis cómo está Para eso no lo pongo Podemos poner a... Asensio Podemos poner a Marco Asensio Que tiene más espíritu Tiene más espíritu como extremo izquierdo Pero tiene más media como segunda punta Esto... Es bastante curioso Es bastante... Bastante curioso Se va a quedar así Y el resto, pues podríamos sacar igual a alguien más Eh... Para el centro del campo Pero bueno, eh... Modric, Ceballos, creo... Creo que es un centro del campo interesante Arriba juegan... Asensio, Bale y Vivala Que es el mejor jugador de... De Europa de la pasada temporada Y yo creo que se ha acabado un buen once Vamos a poner a Borja por aquí De hecho Borja podría tener minutos, tío Borja podría tener... Eh... Sus minutos, ¿no? Ya que no tiene muchos, pues... Se los podemos dar en este partido Y ya está, yo creo que así nos podemos quedar Nos enfrentamos al Lleida, creo Bueno... Voy a buscar la plantilla del Lleida ¿Vale? Eh... Voy a buscar la... La plantilla del Lleida Y voy a ver si hay algunos jugadores que coincidan Y... Y sí, supongo que es el Lleida Estoy viendo aquí la equipación... Sí... Blanco y azul Yo diría que es el Lleida, ¿vale? Yo diría que es el Lleida Además, otro equipo catalán de segunda división El Nastic es... El Nastic no es blanco y azul Yo diría que sí Yo diría que sí Si vamos a confiar en que es el Lleida Y si no lo es, pues... Pues no lo es, ya ves Ya ves tú, ¿no? El problema... El... El problema, sí El Lleida juega en segunda B ¿Veis? Pues ahora sí tenemos un problema Porque si el Lleida no juega en segunda No es el Lleida ni de coña Vale, eh... Me he colado... Me he colado... Vale, sí, me he colado... Me he colado... Temporadas en segunda división 0 ¿En serio? ¿El Lleida han gastado en segunda, tío? No sabía yo esto Bueno... Voy a mirar qué equipo puede ser Y mientras lo miro, pues... Vale... Hay dos equipos catalanes Que son el Reus y el Nastic Además es el Barça B Pero el Barça B evidentemente no es Pues será el Reus ¿No? Entiendo que es el Reus No lo sé Estamos en pata 0 de momento contra ellos Eh... Igual CN no es de Cataluña No puede ser de otra parte Pero CN, tío CN es de Cataluña No jodas ¿Dónde va a ser si no? Azcorra Azcorra suena a apellido vasco Pero... ¿Vasco? ¿Un equipo vasco va a ser? ¿Y CN de qué sería? Porque de País Vasco evidentemente no es De País Vasco es PV Que ya hay algunos equipos así La verdad es que no tengo ni idea No lo tengo ni idea, tío No sé... No sé qué equipo puede ser, tío Ni idea Vamos a pasar completamente de esto Ni nos rayamos Eh... CN Cantabria ¿Cantabria y es el Oviedo? Ojo... Esa opción Esa opción puede ser O puede ser también que me lo estoy inventando, pero... Eh... Quiero mirar la plantilla A ver si puedo mirar la plantilla Estamos 0-0, eh Oye, con la tontería estoy yo aquí mirando esto y todo eso, pero... Eh... Con la tontería estamos 0-0, tío, eh, no... Y no me está gustando esto Vamos a tener que hacer algún cambio aquí para... Para salvar al equipo Bale... Bale falla delante del portero Bale de nuevo, carabajada atrás Ceballos La prepara Borja Remata Borja ¿Y qué ha sido eso? Falta, penalti... Falta... Falta... Ha tirado Bale... Pero vamos a hacer cambios, tío Que... Tío, que empatamos con el... Con el CN White Blue Y digo el CN White Blue porque no tengo ni idea de qué equipo es, ¿vale? Eh... Ya está, vamos a sacar a Dybal arriba Y Dybala soluciona esto porque... Tenemos un problema, eh... Tenemos un problema cuando Dybala no lo solucione El obviado no es... Vale, CN puede que sea de Canarias si es el Tenerife Mmm... Puede ser... Puede ser perfectamente que sea el Tenerife Minuto... 88... Va Dybala con Bale Bale, por favor, no falles eso Madre mía... Con las rotaciones... Madre mía... Bale para Dybala... 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 Dybala la ha tirado fuera... Y empatamos a cero contra el CN White Blue Toma ya... Increíble... No, 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 no... En serio, en serio... Increíble... Increíble... Contra el CN White Blue... Que... Eh... No sé qué equipo es... Eh... He empatado contra un equipo que ni siquiera sé cuál es... Sí, está aquí Longo... Es el Tenerife... A ver... Creo que es el Tenerife... Longo lo he visto yo ahí en el campo... Carlos Abay... Carlos Ruiz... Jorge Sainz... Sí, es el Tenerife... Acabamos de empatar a cero contra el Tenerife... Con nueve tiros... Nueve tiros... Tres a puerta de los nueve tiros... Tres a puerta de los nueve tiros... Eh... Así no... Así no... Así no vamos a ninguna parte, la verdad... 0-0... El Atlético gana... El Barça gana... Y... Nosotros que ya... Pues nos estamos distanciando de la cabeza... Nos estamos distanciando... Porque hemos empatado contra el Tenerife en casa... ¿Cómo se puede empatar contra el Tenerife en casa? Por favor... Así no vamos a ningún lado, tío... Es que así no... No... Así no... Así no... Creo que es de justicia... Decir que los Joles del Ibar... Han sido el sostén de este equipo... En más de una ocasión... Pues no lo sé por qué... Pusquitas... Pusquitas... ¿Qué motes son esos, tío? Los motes son lamentables, de verdad... Último día del mercado... Eh... Pero claro... No era una racha de cinco partidos seguidos... O sea... Han cinco partidos seguidos en liga... En fin... Otros clubes... ¿Qué pasa aquí? Pasa que tenemos a estos dos listos para fichar si queremos... No sé si voy a fichar a los dos, eh... Porque llenarme el equipo... Así de gratis... No... No sé yo... Vamos a avanzar... Vamos a avanzar... Porque ya os digo también... Antes de fichar... Algo a Tonya Crouch... Ficharía Correa en el caso de que me llegue una oferta por Lucas Vázquez y lo venda, ¿no? Vamos a avanzar... Lucas Vázquez o Nacho... Nacho menos... Porque Nacho tiene 82 de media, tiene 4 puntos más que Lucas Vázquez, ¿no? Una... Diferencia mayor... Pero bueno... Si llega una oferta por Nacho, pues también la podemos estudiar y podemos ver... Si Nacho sale o se queda o qué pasa con él... 12 horas... 12 horas... Oferta por Bail... Pasando... Es que ni voy a contestar... ¿Para qué voy a perder tiempo en meterme y contestar a una oferta que no... Que voy a rechazar... 11 horas... 11 horas... 11 horas... Vallejo del Underledge... Pasando también... Pasando también... Avanzamos una hora, venga... Cierra en 10 horas... Venga... Muy bien... Alguna oferta... Bueno... Alguna oferta por un jugador transferible... Porque las ofertas por Bail y por Vallejo me las he pasado por los huevos... Y si me ha llegado una por un jugador que tampoco está transferible... También me la voy a pasar por los huevos... Oferta por Cristiano de PSG... Mira... Esta sí la voy a mirar... Solo por saber cuánto ha ofrecido el PSG... Vale... Esto solo lo voy a hacer por ver cuánto ha llegado a ofrecer el PSG por él... 73 millones 900... 74 millones prácticamente... Eh... Vale... No es mala oferta... Pero es que no tengo interés en venderlo... ¿Y la de Vallejo es de cesión? No, es de traspaso... La de Vallejo es oferta de traspaso... No, no, no... Ni hablar... Nada, nada... Pasando... Pues nada... Tenemos todavía tiempo aún para... Vender a un jugador... Fichar a otro... Y fichar al vato también... Creo... No sé si tenemos tiempo para tanto, la verdad... 8 horas... 8 horas... ¿Hay algo? No, nada... Pues nada... Seguimos... Oferta de rumores de Lucas Vázquez al PSV... A ver si es verdad... A ver si es verdad que el PSV se interesa y Lucas Vázquez... Se va... A ver... El interés se tiene que transformar en oferta... Porque si no... A mí esto no me vale de nada... 6 horas... 6 horas... 6 horas... 6 horas... Algo... Nada... Nada... Seguimos... 5 horas... 5 horas... Nada... 5 horas... Nada... 5 horas... Vale... 5 horas... Nada... Lo vamos a convertir en 5 horas... Lo ato... ¿Cuánto se come esto? Esto se come 2 horas... Vale... Vamos... Eh... Voy a darle... Sí... Voy a darle... Porque lo veo necesario... 3 horas quedan... 3 horas quedan... Y creo que ya no puedo hacer nada... O sí... Y es la última oportunidad... No... Si no me llega una oferta... No... Creo que con estas 3 horas... Lo que podríamos haber hecho es... Vender a Lucas Vázquez... Nada más llegue la oferta... Se come 2 horas... Y habría quedado una restante... Para fichar a Correa... Creo que podríamos haberlo hecho así... Pero... No ha llegado oferta por Lucas Vázquez... Tampoco por Nacho... Así que pasando... Van Goura está ahí... Como pichichi de la liga... Con 5 goles... En el rayo... Increíble... Completamente increíble... Voy a poner a Lobato cedible... Aunque Lobato no va a salir... En este mercado cedido... Más que nada... Porque no hay tiempo... Y... Ya saldrá en el mercado de invierno... Vale... Ya saldrá en el mercado de invierno... Antonio Lobato... Bueno... Espérate... Antonio... ¿Se llama Antonio? A punto Lobato... No sé si se llama Antonio... Lo vamos a llamar Antonio... Vale... No sé si se llama Antonio... Pero nosotros lo vamos a llamar Antonio... Lista de cedibles para... Para Lobato... Y... Como he dicho... No creo que vaya a llegar ninguna oferta por él... La verdad... Y ahora tenemos... Tenemos una cuestión interesante... Para ver... Tenemos un hueco en plantilla... No voy a subir a nadie del filial... Hasta el mercado de invierno... Podríamos fichar a Crouch... Podríamos fichar a Crouch... Vamos a avanzar una hora... Nos va a quedar una hora solo... Y como no me va a llegar nada... ¿Verdad? Efectivamente... Como no me va a llegar nada... Vamos a fichar a Crouch... ¿Va a ser necesario? ¿Va a molestar? No... Puede que moleste un poco... Sí... No nos vamos a engañar... Puede que moleste un poco... Pero... De momento lo fichamos... Si hay que venderlo... Pues se vende... En algún momento... Se acaba el mercado... No hemos vendido a Lucas Vázquez... No hemos vendido a Nacho... Y por tanto... No hemos fichado a Christensen... Ni hemos fichado a Correa... Madre mía... Cinco jugadores... El Atlético de Madrid... En el equipo del mes... Eh... Tío... El Atlético de Madrid... Se tiene que controlar un poco... Cristiano baja 92... Nada más acabar el mercado... Muy bien... Perfecto... Y tenemos partido contra Chile... Pues... Dejadme en comentarios... Que es lo que queréis que haga con esto... Porque... Igual queréis que me salte estos partidos... Igual no queréis ver los partidos en la selección... Y así puedo aprovechar... Además... Lo hago fuera de cámara... Eh... Los hago en modo entrenador... Para que le suba el espíritu al equipo... Yo creo que podríamos aprovechar... Podríamos aprovechar... Ya que es el final del episodio... Y... Podríamos empezar ya el siguiente episodio... Directamente con el Madrid... Y habiendo pasado estos dos partidos... Que son amistosos... Y que no nos jugamos nada... En ellos... En fin... Os dejo ahí la posibilidad... Dejadme en comentarios... Que queréis... Y nada más vale... Lo vamos a dejar por aquí... Espero que os haya gustado... Este episodio... Ya sabéis que si es así... Podéis dejar un like... Y nos vemos... En la próxima... Cracks... Adiós... Adiós... Adiós...